El juez atento y espera el momento indicado para ordenar la salida de esta prueba. Todos en sus puestos, partida. En la cuarta válida para el 5 y 6 se queda Gran Galil en el último lugar. The Great Retom viene a tomar la delantera, presiona el moro Gran Ariel, lo viene igualando y toma el primer puesto. Domina Gran Ariel, The Great Retom corre en el segundo, en el tercero de Matador, en el cuarto Costalero, quinto Bucare. Del primero al quinto hay tres cuerpos, en segundo pelotón viene el de Pedro con Prince of Success. El caballo Rampower quedándose King Miguel en el antepenúltimo, penúltimo Gran Galil y Father Jesus bastante lejos en el último lugar. 23-1, en los primeros 400 metros hay fuerte pelea cuando ya Bucare trata de dominar a Costalero y por dentro el moro Gran Ariel. De Matador corre por dentro en el cuarto, en el quinto The Great Retom cuando entraron a la recta final. En la cuarta válida para el 5 y 6 por centro de cancha Bucare se defiende, ataca de Matador nuevamente por la baranda que el tercero ha quedado Gran Ariel. Y desde el fondo trata de atropellar el caballo Rampower pero Bucare se escapó en la punta en 47-1 para la media milla. Rampower parece ser su enemigo con Prince of Success a 100 metros para el final. Prince of Success por el centro de la cancha en contra de Bucare, domina Bucare, vienen para un gran final. Aquí está la raya, ganó Bucare, segundo Prince of Success, tercero Rampower, cuarto King Miggy, quinto Gran Galil, luego de Matador el de Pedro, The Great Retom, Costalero, Gran Ariel y Father Jesus fuera de carrera en el último lugar. Ganó Bucare, el número 11 sobre Prince of Success en esta cuarta válida para el 5 y 6 con Franklin Puello Jr., el presentado por Danny Pimentel. Lleva 12, ¿no? 12 semanas seguidas ganando Franklin Puello Jr. 23-1, 47-1 y 67 el tiempo global para la distancia de 1.100 metros.